Esta es una planta de instalaciones, como estás viendo ahí el hueco de la piscina, la piscina es accesible por debajo, aquí va a haber otra planta que va a estar enterrada, aquí instalaciones pero hay otra, y esto queda como fuera, digamos que esta está calculada además, ya se lo contaré luego, para que pueda haber en vehículos de bomberos, o sea que está calculada para 20 toneladas. Esto que veis es un sistema de encofrado para ejecutar las vigas de canto que os comentaba, o de gran canto, no sé si obvio bien, o de canto grande, que os comentaba antes Andrés. Este encofrado no se habitua en construcción, son de obra civil, porque estas vigas tienen un peso tan grande que hemos tenido que utilizar un sistema que se utiliza más en infraestructuras que en construcción de edificación. Básicamente el encofrado, el fin que tiene es soportar la viga mientras se prepara y se hormigona y aguantar su peso mientras coge la resistencia adecuada hasta que puede, puede tener la resistencia necesaria para poder soportarse a sí misma. Y el segundo fin del encofrado es generar un vaso semi-estanco que contenga el hormigón líquido mientras fragua. O sea, como veis, este encofrado es muy tupido, tiene muchos travesaños para soportar el peso del hormigón, no es un encofrado normal, como os he comentado antes, y todas esas vigas transmiten la carga a estas mesas de encofrado y a estas patas donde se ha puesto un durmiente para que se reparta el peso tan grande que va a aguantar. ¿Por qué se ha puesto un durmiente? Porque estas patas si no punzonarían el forjado inferior. En el forjado inferior hemos procurado que se reparta el peso y además abajo hemos reapuntalado la zona para transmitirla a la solera de abajo. Los paneles de encofrado de estas vigas son de muro de hormigón, o sea, son de muro, no son propiamente de vigas, es un panel que se utiliza para muro. Y arriba si queréis vemos el armado, no sé si me he dejado con el tintero. Estas vigas, según el cálculo que nos han proporcionado, 28 días. Estas van a tener que estar 28 días en cofrado. O sea, la temperatura es baja, por lo tanto influye en que el hormigón coja la resistencia adecuada y por lo tanto tenemos que esperar 28 días. ¿Y el gran volumen que tienen? Un forjado normal lo intentamos mantener 21 días, lo intentamos. Muchas veces se hacen antes en función de la temperatura, se pueden desencobrar antes, pero lo normal son 21 días. O sea, lo normal es ejecutar tres forjados, uno a la semana, por lo tanto son 21 días y vas recuperando abajo para subir los forjados. Pues cada viga no lo he calculado, el total de estas vigas son 200 metros cúbicos. Son 200, son 6 vigas, 7 vigas. Son 7 vigas, ten en cuenta que cada viga de estas tiene un canto de 240 por una anchura de 60, luego son 0,84 si no me equivoco metros cúbicos por metro. 64 toneladas, el peso de la viga, sin carga. Solamente el peso de hormigón de la viga, 64 toneladas. Y están apoyando sobre todas estas patitas de mesas y algunas apoyan. Esto ya empieza a ser un canto de piscina por la lluvia, ya veis que ya tenemos... Está curándose muy bien. Como para empezar ya a hacer prácticas. Bueno, pues esas patas apoyan en una losa y esa losa no apoya... O sea, no está apoyando en el terreno, porque debajo se puede acceder por debajo de la piscina para registro. Por tanto, como ha dicho antes Francisco, tiene unos puntales debajo de aquellas patas para hacer que la losa no trabaje de una manera para la que no está previsto. Por tanto, está reapuntalado por debajo. Dos preguntas. ¿Más susas? Sí. Una pregunta, ¿por qué ahí abajo no se ponen durmientes? La segunda pregunta es, ¿qué hormigón se usa en las vigas? Aquí abajo no se han puesto durmientes porque es una losa de hormigón. Entonces hemos entendido que el propio hormigón, 25 centímetros de espesor, puede soportar esa compresión. Lo que sí se ha hecho es apuntalar justo debajo de las patas. Por lo tanto, garantizamos que no sufrirá en ningún momento extraño la losa, sino que trabajará a compresión directamente el puntal de abajo con los puntales de arriba. Sin embargo, esta zona es un forjado de vigueta y bovedilla. Entonces el peligro, sobre todo, es principalmente, primero, que la vigueta no aguantaría el peso, y segundo, que la capa de compresión tiene 5 centímetros. Entonces esa capa de compresión, si sufre un punzonamiento de los kilos que están calculados, muy probablemente rompería. O sea, principalmente es por el tipo de forjado. Lo que hay por debajo, lo que hay debajo de la capa de compresión, es o vigueta o bovedilla. La posibilidad de que haya bovedilla es de 1 a 7, no, de 7 a 1, porque está en cada 70 centímetros. Una bovedilla es un elemento aligerante, no resistente. Si no recuerdo mal, porque me lo ha dicho Francisco, por cada pata de estas bajan 6 toneladas y media, ¿cierto? Bueno, por tanto, una carga puntual de 6 toneladas y media, no se la debemos aplicar a un forjado unidireccional, un reticular o una losa, eso tiene una losa, porque tiene una capacidad de reparto grande, una unidireccional no, ¿de acuerdo? Bueno, pues si os parece, seguimos ya a... Esta estructura, que no suele ser habitual, está calculada con un HA35. Por lo general son HA25, esta debe ser que exigía más resistencia y se ha calculado con 35. ¿Las vigas, o no? No, toda la estructura, toda la estructura. Y en este caso vamos a utilizar, dado el gran armado que tienen las vigas, ahora lo veréis arriba, vamos a utilizar hormigón con árido máximo 12 milímetros. Lo habitual es utilizarlo de 20, pero aquí lo vamos a utilizar de 12 milímetros para garantizar que no se produzca un efecto de cribado en el hormigón. Una vez metido el vibrador, que todo el hormigón cubra las armaduras y no existan coqueras, o no se... no haya coqueras. Ahora sí que iréis arriba, se está oyendo el vibrador, ese es el vibrador. Ahora os comentaremos un poquito cómo funciona. ¿Se va a usar algún aditivo especial o algo? Aditivo especial en principio no lo hay. Es un hormigón blando, eso sí, que también garantiza que... que el vertido sea más fácil, más rápido y más eficiente en relación a las coqueras, porque el vibrador lo maneja mejor. O sea, normalmente suele ser plástico lo que se usa. Por si acaso, sabéis que la denominación de los hormigones es HA, que quiere decir hormigón armado, y a continuación viene seguido por dos numeritos que son 25, 30, 35, hasta 100 o incluso más. Ese numerito, el 25 o 30, lo que quiere decir es la resistencia característica del hormigón. Resistencia característica del hormigón es la resistencia que debe garantizar el hormigón, como mínimo, a los 28 días de haberse vertido. Ya ha sufrido todo el proceso de fraguado, curado y demás, y está en condiciones absolutas de aguantar las cargas para las que está previsto. Bueno, desde 25 hasta 50, cuando se habla de 25, se habla de 25 newton por milímetro cuadrado, o al cambio 2,5 kilonewton por centímetro cuadrado, que es bastante, es el hormigón convencional. A partir de ahí, esta obra, en realidad, se le ha asignado un hormigón 35, porque tiene una parte muy significativa de su tamaño, en donde hay o cantos más pequeños de lo habitual, o exigencias más grandes de lo habitual, como veremos por los datos que os daré con estas vigas. Entonces, por eso se ha utilizado un hormigón de mayor resistencia, que a su vez minimiza las flechas. También os diré, aunque ahora ya veremos las armaduras, que estas vigas que tienen 21,5 más o menos de longitud, tienen un canto de 2,40. Eso es una esbeltez muy pequeña. Dicen, son vigas poco esbeltas. Son muy, aparentemente muy grandes, pero son muy poco esbeltas, y realmente no están calculadas por resistencia, que también, como es lógico, sino que el canto que tienen es fundamentalmente por deformación. Porque aquellos que habéis pasado por estructuras 3, o los que estáis ahora en ello, sabéis que hay unos dominios de deformación. Pues estas vigas, todas ellas están en el dominio 2. Esto es que son vigas sobredimensionadas a resistencia. Entonces, si fuera por resistencia, podríamos haber hecho unas vigas con menos canto o menos armado. Pero como van a sustentar parte de un edificio, les estamos requiriendo que tengan una deformación muy inferior a la habitual. Habitualmente, el límite que marca la norma es que su deformación relativa en flecha activa no supere L500. Estas están cumpliendo L2000. Es decir, que tienen una flecha cuatro veces inferior a la permitida. Pero es porque, obviamente, si estas vigas flectan, arrastran toda la parte del edificio que está gravitando sobre ellas. Por tanto, lo que queremos es que el edificio de arriba no esté tumbado, ¿no? Hombre, sería muy poco perceptible. Estas vigas, cargadas a tope el edificio, tienen una flecha prevista a plazo infinito de 2,5 centímetros. Hombre, 2,5 centímetros, bueno, podría ser perceptible, pero bueno, difícilmente, hay que ser un ojo de halcón. Entonces, no es normal que se perciban y no van, en principio, a plantear daños a la edificación que hay sobre ellas, ¿de acuerdo? Por tanto, el criterio ha sido cumpla las condiciones de resistencia, pero fundamentalmente las condiciones de flecha. No hay problema, se pueden mezclar hormigones de resistencias diferentes. Por ejemplo, que las vigas tengan una resistencia y que los pilares tengan otra. Se puede hacer, se puede mezclar. Lo que no es conveniente es mezclar cementos. Si utilizamos cementos distintos, bueno, hay que hacerlo con bastante cuidado y en zonas en que no entren en contacto unos con otros. Es el cemento el que no se debe mezclar, pero la capacidad resistente de la hormigón la puedes mezclar perfectamente. Lo que pasa es que no es muy habitual en las obras andar jugueteando con cambios de resistencia ni con cambios de aceros, porque eso lo único que puede inducir en ocasiones es a equívocos, sobre todo con los cambios de aceros. Los aceros se diferencian por sus corrugas, pero bueno, muchas veces puede pasar desapercibido o haces lugares de acopio especiales o si no, mejor no mezclarlo, porque lo único que puedes hacer es crear un problema. Pero vamos, por poder sí se puede. ¿Estáis observando lo que se está haciendo aquí? Están vertiendo tierra para rellenar el trasdos del muro. Obviamente todo este muro se abrió, se hizo un muro que se denomina a trasdos abierto, quiere decir que está encofrado por las dos caras. Si no hay que hacerlo de otra manera, por otros procedimientos, y se entendió que este era el más lógico aquí, y de hecho no solo se entendió, sino que lo era. Todo esto ha estado abierto hasta que se ha ejecutado este forjado que hay aquí, que es el llamado forjado de cabeza. Es un forjado estabilizador y mientras no está ejecutado, el rellenar y que este muro reciba empujes es judicial para el muro, porque aunque aguantase por resistencia, podía tener unas deformaciones en cabeza excesivas. Entonces se ha evitado que haya muro, esto que haya terreno, para evitar esos empujes que indujesen deformaciones excesivas. Una vez que el forjado de cabeza está hecho, este muro ya no trabaja a flexión simple, sino que trabaja a flexión compuesta y tiene mucho más defensa porque realmente es bien potrado. De la otra manera, solo sería simplemente empotrado y muy susceptible de producir deformaciones. No suelo apuntar que los rellenos, las tongadas se hacen aproximadamente en 50 centímetros, de 50 a 50, para posteriormente pasar a una compactadora que ahora mismo no se ve, pero está allí, es un rulo, el típico rulo apisonador y así garantizamos que el terreno vaya compactándose adecuadamente. Si no se hacen esas tongadas, lo que haremos es compactar muy bien las caras o las partes superiores y las partes inferiores no. Y con el paso del tiempo, muy probablemente, podría asentar el terreno y se podría mover aceras y producirse roturas en las mismas. Nos ha comentado Andrés, aquí hay un pilar, como veis, lo singular que tiene es que está embebido en un muro. Normalmente se suelen ejecutar así, en los sótanos donde hay un muro arrancan pilares y esos pilares se arman como si fuera un pilar independiente, o sea, no hay ninguna diferencia entre que esté embebido en el muro y no, simplemente el hormigonado, pues el encofrado es diferente. A la observación que ha hecho antes, Francisco, en relación con este pilar, que como veis está semi-embebido en el muro, cuando está semi-embebido en el muro, como es el caso, es inevitable el que las armaduras del pilar bajen hasta abajo. En ocasiones, o por replanteo, porque lo permita la obra, o porque el pilar es de la misma sección que el muro, puede arrancar directamente de cabeza del muro sin que sea necesario bajar todas las armaduras hasta abajo. Solo se bajan una distancia desde arranque que es la correspondiente a la longitud de anclaje del acero. Con eso sería suficiente. Pero en cuanto que el pilar no esté completamente embebido, sino que forme retallos, el continuar con el armado hasta abajo es inevitable. Aquí podéis ver cómo se resuelve la imprimonización del muro. El muro está enterrado y lo que hacemos es imprimonizarlo para intentar o conseguir que no acceda la humedad al interior del edificio. La imprimonización se compone de varias capas y hay que tener ciertas precauciones. Aquí se puede ver cómo se han tapado los pasaspatines, que son unos agujeros que tienen los muros que forma el propio encofrado. Son estos espadines, son necesarios para hormigonar y por lo tanto son inevitables y generan un agujero en el muro que hay que taparlo para que la imprimonización pueda irse adecuadamente. También se hacen en los rincones una media caña de mortero. Las imprimonizaciones asfálticas no permiten ángulos bruscos, sobre todo en los rincones, y hay que generar una superficie relativamente curva para que la tela tiera bien y no se eviten se eviten punzonamientos o que la tela pueda rasgar en las esquinas o en los rincones, mejor dicho. La imprimonización consta de tres capas. La primera es una imprimación que sobre todo lo que hace es garantizar la adherencia de la lámina. La lámina asfáltica es la tela que tenéis ahí abajo que viene a seguir hacia la marca que es Danosa en este caso y se adhiere con soplete. Se calienta la tela asfáltica, se calienta la imprimación y el operario con la mano la adhiere. Y por último es una huevera que se llama huevera. El fin que tiene la huevera principalmente son dos. La primera es proteger la tela de punzonamientos cuando se rellena y la segunda es conseguir una pequeña cámara de drenaje entre el plástico de la huevera y el gelotestil que tiene adherido. Eso es un centímetro y medio por donde el agua discurriría hacia el inferior hacia la parte inferior del muro donde situamos un tubo de drenaje que lo conduce hasta el saneamiento general del edificio. Y eso es básicamente lo que consiste en la impriminización. Bueno, obviamente estáis viendo ya el encofrado de las vigas tan exigente y que ya os lo ha explicado antes Francisco. Entonces creo que lo mejor es que nos acerquemos un poquito a una viga en la que vemos la armadura que es aquella primera. Entonces ahí podemos ver un poquito más de lo que estamos hablando. Como os he explicado anteriormente estas son unas vigas que están calculadas más por flecha que por resistencia. no obstante tienen que cumplir unas condiciones de resistencia inevitables. Las solicitaciones a que están sometidas son muy superiores a las habituales. Para haceros a la idea en estas plantas que tenemos más arriba con unas luces que ya son luces relativamente grandes porque son luces del entorno de los 8 metros 60 tenemos unos momentos máximos que están más o menos entre 300 y 350 kilonewton metro. Estas vigas soportan unos momentos máximos que están en los 8600. Así que comparad unos valores de unos de 300 y pico en las vigas de 8 metros con los 8000 que tenemos aquí del orden de 25 veces más grandes. Por tanto son unas vigas muy exigentes desde el punto de vista de flexión. Son unas vigas que están en flexión simple. Realmente no tienen unos esfuerzos unos componentes de compresión nada más que aquellos derivados de la flexión. Cuando estáis viendo allí aparecer dos armaduras en espera que son las armaduras de los pilares apeados a los que hacíamos referencia. Por tanto las tres plantas que hay por encima acabarán ahí. Entonces encima de esta habrá otra que cubrirá toda esta parte y obviamente hacia allá. Ahora mismo estamos en una junta de dilatación. Esta zona se corresponde con una junta de dilatación. Una parte del edificio estructuralmente acaba aquí y la otra continúa. Las estructuras son independientes. Haciendo referencia ya directa al armado de las vigas todos sabéis que esta bueno los que no os lo aclaro ahora esta es una estructura hiperestática. Por tanto tiene unos momentos que está más o menos dibujados ahí aproximadamente tiene unas zonas de momentos positivos una zona de momentos negativos predominantes. Lógicamente tiene una armadura corrida de base que es el armado mínimo de norma que en una viga como esta el armado mínimo ya es un armado muy importante porque el armado mínimo es una cuantía geométrica con referencia a su sección. Claro, una sección que tiene 60 por 240 ya es una sección suficientemente importante para que su armado mínimo que es de un 2,8 2,8 por 1000 pues ya sea una sección importante. No obstante cuando llegamos a los extremos como veis aquí hay unas armaduras que todavía hay que ajustar y posicionar que son unas armaduras de refuerzo. Las estáis observando ahí de la misma manera que observáis como en el centro del vano esta armadura de base va siendo complementada. Estaréis observando también que estas vigas que son bastante anchas tienen 60 centímetros pero no muy anchas en relación con el canto de la viga. Requieren un armado muy importante que obliga a ponerlo en multicapa. Veis que hay en el centro incluso aquí no están todas en el mismo plano. Es muy habitual que estén en el mismo plano siempre que quepan. Y cuando digo quepan es que hay unos requerimientos de separación mínima entre armaduras. Las armaduras no pueden estar pegadas salvo que se establezcan grupos de barras. No se ha hecho así en este caso tiene que haber unas separaciones mínimas. Cuando no caben se llevan a segunda capa. Pero no de una manera aleatoria porque cuando las armaduras se llevan a segunda capa esas armaduras aguantan menos. Por pura situación sí, por pura situación siendo la misma armadura teniendo la misma posición perdón la misma sección siendo del mismo material como las vas juntando aunque sea poco el brazo mecánico se reduce y todos sabemos que un momento es un par de fuerzas por una distancia a menor distancia a menor momento. esto es hay que comprobar cuando las llevamos a segunda capa que es válido. Si no es válido pues lo que puede suceder es que tengamos que aumentar un redondo más por el hecho de llevarlas a otra capa. Bueno, pues todas estas comprobaciones se han hecho. Aquí observaréis también una armadura transversal que es una armadura que aquí parece poquita cosa pero si la viésemos en una viga normal observarías que es una es una un armado potente porque está constituido por redondos del 12 y además de doble cerco y en algunas zonas esta no es de las más exigentes me parece están puestos a 16 centímetros. Es una armadura muy fuerte tener en cuenta que aquí hay unos esfuerzos cortantes máximos que rozan los 3.000 kilonewton 3.000 kilonewton multiplicado por 100 y ya lo tendréis traducido a kilos 300.000 kilos en el extremo bueno eso quiere decir que son unos cortantes muy importantes. Otra cosa que que tendremos que hacer aquí y que hablaré después con Francisco y así no se me olvida es los esfuerzos rasantes ¿qué son los esfuerzos rasantes? Es algo que se produce ocasionalmente muchas veces relacionado con el modo de puesta en obra estas vigas no se van a hormigonar a la vez que el forjado porque lo impide prácticamente el tipo de encofrado se van a hormigonar hasta la cara inferior del forjado pero la viga llega hasta la cara superior por tanto los últimos 25 centímetros se hormigonarán a posteriori eso quiere decir que se va a crear una junta entre hormigones que puede generar un esfuerzo rasante de hecho lo genera es como si pones dos tablas y flectan se marca una línea entre ellas que hay que coser con un armado eso se llama armado de rasante y es un armado que es pariente del cortante el esfuerzo rasante es un esfuerzo tangencial y su armado es similar al de cortante y lo haremos para coser esa junta bueno es un se calcula obviamente y se pone no en todos los sitios donde sea necesario por ejemplo aquí en la zona entre pilares esa zona no es necesario es tanto más necesario cuando nos acerquemos a los extremos como he dicho el rasante es un pariente cercano del cortante de hecho están relacionados a más cortante más rasante por tanto en los extremos es donde esa armadura será más potente en realidad no es otra cosa que unas horquillas que lo que hacen es que si esta es la junta entre hormigones la horquilla lo que hace es que cose esa junta también colaboran obviamente la armadura de cortante pero no hay que abusar de la armadura de cortante que es una armadura muy especializada y tiene sus ocupaciones particulares bueno los de segundo de qué está compuesto el hormigón armado de agua cemento y aditivos y fibras bueno fibras te falta una cosa áridos áridos correcto y has dicho una cosa muy importante aditivos tú qué aditivos le echarías un día como hoy que ha salido y has tenido que rascar el coche anticongelante correcto le habéis echado anticongelante en los días en los días la norma dice que en los días que se presume que pueda haber heladas los hormigones tienen que llevar anticongelante este hormigón que es especial aparte lleva otras cosas que supongo llevarán superfluidificantes para que toda la masa del hormigón se meta y recubra perfectamente toda la armadura pero cuando hace frío los jefes de obra ya normalmente las hormigoneras de planta ya te lo mandan con anticongelante pero el hormigón viene con un aditivo que es anticongelante para evitar que el agua componente del hormigón se congele si se congelase aumentaría de volumen y rompería la masa del hormigón y sería un desastre con lo cual tienen que tener anticongelante ¿sí? porque has tomado la decisión de hacer el armado por capas y no por aces y no por aces por grupos bueno eso tiene una razón en principio podríamos haber hecho cuando se refiere Manuel a aces se llaman grupos de barras las barras pueden ponerse de manera individual barra a barra o agruparse normalmente se agrupan en tres o cuatro más de eso no se permiten entonces cuál es el problema o el hecho por lo que hemos decidido obviamente quizá hubieran ocupado algo menos no está muy claro porque obviamente tres barras del 25 y la razón fundamental ha sido porque cuando haces grupos de barras estás más condicionado a la hora de hacer los solapes y los empalmes no puedes hacer los empalmes ni solapes de grupos de barras en el mismo punto tienen que estar separados al menos la longitud básica de anclaje que con barras del 25 es mucho o sea el solape o el anclaje en barras del 25 en armado inferior son 75 centímetros pero arriba son 105 son más grandes pero además hay otra cosa mientras que una barra del 25 su anclaje es de 75 centímetros abajo con este acero y con este hormigón y de 105 arriba si hubiésemos hecho grupos de barras eso hay que multiplicarlo por 1,6 o sea aquello quiere decir que arriba nos habríamos pasado a unas longitudes de anclaje o de solape de unos 70 eso sin ir más lejos nos habría producido un perjuicio muy grande en los extremos donde como veréis hay unas patillas de anclaje muy pequeñas inusualmente pequeñas para estos momentos y para y para estos redondos la razón afortunadamente es que tenemos unos pilares muy grandes estáis viendo hasta donde llegan porque estáis viendo las barras verticales emerger y eso hace que ese pilar que tiene un metro bueno en este caso los de este lado tienen 90 centímetros como el momento máximo no se produce en el centro del pilar sino prácticamente pegado a la cara interna del pilar desde donde se produce el momento máximo medimos y medimos la patilla si esa patilla más esa longitud horizontal nos da 105 tan contentos bueno está a punto de dar pero no los da eso que quiere decir que hemos dicho que cuela que cuela no no porque con estas cosas no se puede jugar con aquello que cuela que cuela que no nos ven no eso quiere decir que no cumplimos el 105 en este caso que en aquel sí en este estaremos en los 95 por ahí pero cuando el anclaje es en patilla se aplica un coeficiente de reductor de la longitud de anclaje de 0,7 por tanto el 105 acaba convirtiéndose en unos 80 centímetros pues ya estamos cumpliendo si no hubiéramos hecho patillas más largas que por cierto nos habrían molestado más sobre todo los señores que montan la ferralla pues hombre el montar todo este hierro no es cosa sencilla o sea un redondo del 25 estos obviamente hay que traerlos doblados de taller porque porque esto no es fácil doblar son son unos elementos además muy pesados ¿alguna pregunta concreta? que tengo una hay que traerse a los profesores para que pregunten porque los adultos es que son un poco curiosos ¿eh? yo tengo una a ver porque algunas barras suben en vertical y otras mueren en patilla del pilar esa es buena para ellos ¿por qué? ¿por qué sucede eso? aquí bueno la explicación es la siguiente bueno es lógico que no lo sepáis porque no os conocéis el proyecto y lógicamente eso hace que que no no sepan vamos a ver este pilar es un pilar que viene como hemos dicho desde abajo con una sección de 60 por 90 es un pilar bastante grande el de allí más grande todavía 60 por un metro pero una vez superada esta planta los esfuerzos se reducen mucho y este pilar que tiene 60 por 90 arriba aquí me parece que en la planta siguiente tiene 60 por 40 esto quiere decir que realmente se ha reducido mucho en esta en esta dirección por tanto y además va menos armado por tanto hay algunas de las barras que siguen hacia arriba porque son esperas del pilar siguiente y hay otras como no hay tanto armado arriba que doblan aquí ya no tienen que ser esperas pero además aquí en cualquier caso doblarían por el cambio tan brusco que hay de sección si no muchas veces lo que se hace es cuello de botella y se sigue con el armado aquí de hecho bueno en algún caso también podríamos haberlo hecho pero me parece mejor solución esto pero faltarían las esperas de la cara interior ¿no? dices las exteriores si las exteriores os estáis observando que tienen un pequeño cuello de botella porque aunque la cara del pilar superior que no recuerdo en este momento si coincide con él o no generalmente las barras en espera se colocan por el interior no por el exterior porque las principales son las que van a caer ahí encima y no conviene juntarlas demasiado igual que en las vigas porque los pilares no solo trabajan a compresión sino a flexo compresión y cuando interviene la flexión la separación entre armaduras es importante a menos separación menos resistencia porque está reduciendo el brazo mecánico ¿entendido? lo que está previsto es como ha dicho Andrés ordenar todas el mismo día hasta la parte inferior del forjado que soportan o sea la razón del hormigo lo óptimo sería hormigonar todo a la vez y conseguir un conjunto homogéneo por lo menos forjado incluido el problema que teníamos es que estos paneles cada uno pesa como 300 kilos y si cubríamos estos paneles con un forjado no se podría acceder con la grúa y por lo tanto no se podría desmontar tenemos que desmontar los paneles antes de antes de ejecutar el forjado el hormigonado 200 metros cúbicos no se puede hacer con cubo como hemos visto antes porque en una jornada laboral no daría tiempo estas vigas se van a hormigonar con bomba o sea una bomba es un camión que tiene un brazo articulado y desde el exterior de la obra puede bombear hormigón al interior ese bombeado tiene que ser en tongadas de alrededor de 30 centímetros según nos ha recomendado el fabricante del encofrado porque el encofrado tiene que entrar en carga poco a poco no podemos no puede haber un diferencial muy importante entre lo que trabaja en una zona del encofrado y otras o sea se tiene que hacer en tongada en 30 y como nos ha comentado Fernando entre tongada y tongada que tienen que ser relativamente seguidas para que no haya destonificación hay que coser con el vibrador con el vibrador tienes que llegar a la tongada primera que has echado para que vibre conjuntamente con la segunda de tal forma que no se genere esa pequeña punta de hormigonado que además estéticamente se notaría pues los suyos que se homogeneice todo el hormigón para que trabaje adecuadamente el hormigonado con bomba la precaución que se tiene que tener principalmente es que la bomba que va en una goma y la bomba hormigona por pulso no es constante el hormigón entonces esa goma final puede hacer un poco de efecto látigo pero hay que ser lo suficientemente prudente para tenerla agarrada siempre no dejarla libre porque libre puede ser peligrosa y la única precaución el único sistema para hormigonar en condiciones de seguridad es poner una pasarela que se puede colocar el mismo encofrado de hormigon para que el operario tenga una superficie adecuada para hormigonar se prevén los trabajos de tal forma que el resto de grúas puedan trabajar lejos de la bomba sin que haya puestes peligrosos claro normalmente se puede trabajar en la otra punta como creo no más como uso del problema de hecho eso que hay ahí son es la estructura que se adhiere a los encojados de los muros para poder crear una una plataforma sobre la que se descarga que la van a colocar ahora mismo lo único que nos queda por aclarar salvo preguntas yo creo que está bastante visto es si veis al fondo veréis que allí hay algo que parece una armadura de un muro pues no es otra viga transversal es una viga transversal que enlaza todas estas su interés su razón es de alzado es arquitectónica no es estructural y está enlazando todas estas y es una del mismo canto que estas pero obviamente es una viga lateral carga pero carga mucho menos aquí ya de hecho podríamos decir no está ni calculada no es cierto todo está calculado pero podríamos haberla armado directamente por cuantía porque con la armadura de cuantía resiste todos los esfuerzos entonces estaréis viendo la separación de los cercos es de 30 centímetros que es el máximo posible la armadura vertical perdón la armadura longitudinal no tiene nada que ver con esta pero me parece que son cuatro redondos del 16 arriba y cuatro del 16 abajo un armado de cuantía arriba bueno y es enlaza todas ellas bueno por cierto me viene a estas como colaboración en la base de esa viga hay dos tableros de diferente color uno es un tablero amarillo en este caso son bastante nuevos si no son de primera apuesta casi serán de primera apuesta pero esos tableros amarillos su función principal es la portante no la estética la estética se lo confiamos al a la plancha de tablero fenólico que hay justo debajo de la viga ese tablero fenólico básicamente es un panel de madera revestido de plástico que lo que hace es que tiene un acabado completamente liso del hormigón visto no se ha puesto en toda la viga o en todo lo encofrado porque no es necesario únicamente es necesario en la zona donde se va a verte el hormigón por eso se ha colocado y también podéis ver o intuir unos los evaladores de hormigón que son diferentes a los separadores laterales que hay en el muro esos separadores de hormigón son taquitos de hormigón que su función es exactamente la misma que los de plástico verticales es separar las armaduras del encofrado de tal forma que se grandice que se rellena todo todo el perímetro de armadura se rellena de hormigón y se mantienen los recubrimientos que exige el proyecto yo quiero pensar que este es metálico los metálicos se suelen usar sobre todo o por condiciones estéticas o por tener más espacio o sea si da un elemento que soporte el mismo peso con menos escuadría los pilares metálicos aguantan más que los hormigones casi que os lo puedo decir Diego porque esta bueno no es que tomase yo la decisión como veis aquí hay dos huecos sí bueno este no recuerdo si es hueco este también es hueco ascensor y instalaciones si no lo recuerdo entonces esta es una zona que tiene una compartimentación que es muy pequeña aquí los espacios andan muy justos porque si mal no recuerdo estamos metidos esta es zona de vestuarios ya hay macenes abajo hay macenes y más arriba no más arriba no estamos en una zona que abajo hay vestuarios y donde tenemos muy compartimentado los espacios son limitados el haber puesto un pilas de hormigón de 30 decibeles había exigido bueno o que saliese una mocheta que no se quería o pues hacer unas compartimentaciones más grandes por lo tanto se recorrió a un pilar que es un pilar singular metálico de poca altura como estáis viendo por aquí encima si tenemos ya las gradas sí tenemos aquí las gradas claro es un pilar que va a sustentar las gradas por todo no es forjado bajo grada es forjado bajo grada efectivamente es que luego sustentando las gradas que están lo que tendremos será otro pilar metálico que vamos a mover por cierto de sitio porque estaba previsto con unas escaleras no pero si Fran está orientado esto en realidad tiene que ver con ajustes que se van a hacer a las obras en este caso porque la propiedad la dirección de la universidad quiso bueno pues que una escalera que estaba diseñada de una manera cambiar la otra y a la dirección facultativa le ha parecido bien y se va a cambiar por lo tanto la posición que viene desde el pilar se va a modificar bueno aquí lo importante os he dado las razones para que sea un pilar más pequeñito este pilar carga poco no obstante es un pilar de 12 12 centímetros lo supe de 120 porque podría haber valido con del 8 pues a lo mejor por tanto lo sale pero realmente con los pilares metálicos muy pequeñitos no hay que jugar demasiado porque solamente la excentricidad adicional que te marca la norma es de 2 centímetros con un pilar de 8 obviamente te está marcando un 25% de excentricidad eso es mucho entonces bueno yo creo que en estructuras metálicas a lo de excepciones funcionar con pilares inferiores creo que es innecesario porque hay que exigir casi que se haga todo perfecto bueno como estoy viendo esto si que es una cosa que es bastante interesante que es es un conector metálico se utiliza para conectar un elemento metálico como este con una losa o un abaco de un forjado reticular esto es un elemento de hormigón porque si no podría suceder algo que todo se imprimo muy fácilmente y es que prácticamente esto al ser tan pequeño punzonase la losa y la losa directamente cayese mientras esto pasaba tranquilamente por ahí entonces se ponen estos conectores metálicos que ayudan a resolver ese nudo y están ejecutados como estáis viendo con dos hues simplemente del ocho soldadas en las dos direcciones hay veces que obviamente aquí no se ha seguido pues no recuerdo como tenemos una parte de arriba otras veces se hacen las dos crucetas a este le falta media debe ser por un problema de hueco de no interferir en hueco que tiene un diseño asimétrico y tal vez cuando está en el medio de una losa pues lo que es es un diseño absolutamente simétrico en las dos direcciones pero lo importante o lo más quizá lo más curioso aquí es ver el conector metálico lo que lleva es un alambre en espiral que todo eso lo que hace es darle más agarre por decir a las losas con relaciones de brillamiento cuando es pilar de hormigón con pilar de hormigón con losa de hormigón puede haber punzonamiento puede haberlo pero bueno eso ya os lo contaré otro día como no está aquí puede haberlo y se soluciona pero no con conectores metálicos sino con armadura muy bien otra cosa vamos a contar simplemente que toda la estructura metálica tiene que estar protegida contra corrosión excepto en la zona de hormigonado en la zona donde es hormigón es mejor dejar el acero vivo para que el hormigón tenga mejor adherencia y todos los elementos metálicos como todas las estructuras pero sobre todo los metálicos hay que protegerlos contra el fuego o sea exige la normativa exige una resistencia al fuego de todos los elementos estructurales el hormigón se puede conseguir con recobrimiento de hormigón pero en las estructuras de acero no se consigue con nada aparte de ponerles capas a posteriori entonces este concretamente se protegerá con fábrica de bañillería y en los del pabellón deportivo donde hay estructura vista se utilizará una pintura intumescente para garantizar la resistencia al fuego que exige la normativa por fortuna la resistencia al fuego en el pabellón entonces era muy alta seguramente RF30 que es una resistencia muy bajita la que se pide es decir que aguanten 30 minutos que es el tiempo que nos da la norma para que salgamos corriendo 30 minutos y en 30 minutos todos han perdido cuando hacéis proyectos y sobre todo a los fines de carrera anchas castilla la estructura vista por las partes el acero y no se que todo lo he visto pero incluso en plantas o donde sea después tiene una RF90 una RF120 si tienes que poner pintura intumescente para conseguir una RF120 es una pintura intumescente que probablemente te salga de medio centímetro de espesor que acaba apareciendo como una piel de naranja es una pintura celulítica es que queda muy granulada y además tienes que dejarle tiempo notable para acercarte a ella porque igual un mes después vas y dejas tu huella distinta el cielo se queda marcada probablemente desde que yo vi la última haya mejorado la técnica yo 120 no he puesto yo lo más gordo que puse fui en Granada en la caja de la de Alberto la caja de Granada y se puso y de ahí hice bastante de eso y al final los pilares acabaron enfundándose es como pintas con besamén exacta exacta pintas con besamén entonces te apoyas un poco y bueno pues te dejas ahí tu huella y luego ya vendrá alguien y saldrá que el tercero ya es esto uno de tercero o de cuarto ¿por qué las soldaduras de los pilares no muy rígidos no son continuas? toda soldadura cuando sometemos a un cuando soldamos un pilar metálico la soldadura le mete al pilar una cantidad de calor y por tanto de tensión tremenda si soldásemos el pilar continuamente lo retorcería totalmente lo sacaría de plomo entonces las soldaduras de los pilares en este caso cuando estamos tomando un pilar con dos UPNs hay que hacerlas de forma discontinua y siempre que las soldaduras sean simétricas en ambas caras que no sean muy largas que no sean continuas y que siempre sean simétricas porque si no deformaríamos los pilares ¿sí? o sea cuando hacéis alguna vez que dices no, esto ya lo sueldo continuamente no se puede no se debe ¿sí? bueno en ocasiones se hace excepcionalmente de hecho cuando entras en un programa de cálculo de ordenador si te sabes muy bien ya el programa no caes en cierto trufillo y es que te pregunta que si la armadura es continua o discontinua obviamente yo siempre le digo que es discontinua que es esto para pues para evitar tener que hacer unas soldaduras especiales para evitar un proceso de soldadura continuo que como ha dicho Fernando lo que produce es unos anaveos de las piezas muy difíciles de controlar ¿se pueden llegar a controlar? si se pueden llegar a controlar dan unos tiempos muy largos entre soldadura y soldadura que es inusual y frecuentemente innecesario la distancia que tiene que haber como máximo entre dos puntos de soldadura y esto ya es para nota son 40 veces el radio de giro mínimo de la pieza bueno pues los que estáis en estructuras algunos ya sabéis lo que es el radio de giro no vamos a repetir ahora pero por si acaso la raíz cuadrada de la inercia partida por la superficie entonces esa distancia es la que tiene que haber como máximo eso es tan sencillo como entráis en un prontuario si ya sabéis quién es tu turno hay que saber si no hay nada de memoria entráis uno en un prontuario y decís radio de giro y pequeñita igual raíz cuadrada inercia partida por el área inercias hay dos una en una dirección y otra en otra pues tenéis que coger el radio de giro mínimo el menor de los dos multiplicarlo por 40 y dice me he pasado no puedo pasarme tiene que estar más justo ¿de acuerdo? sí este sistema de encofrado es bastante más adicto que los que hemos visto para las vigas grandes y para esta losa que también tiene la carga importante este sistema es de los de los fuertes digamos pero son de los que más habituales el encofrado como os he dicho antes sirve para dos cosas mantener el peso de las piezas que estamos ejecutando hasta que tienen la dureza o la resistencia de cálculo y por otro lado generar un vaso que contenga el hormigón en estado líquido que es cuando se viene captado similíquido estos puntares no tienen mucho que ver con esos que hay ahí esos que se están utilizando de mucho mayor corte la principal diferencia es la altura que tienen esos puntales además de soportar más carga cuanto mayor sea la longitud mayor posibilidad de pandeo hay por lo tanto mucha mayor resistencia tienen que tener los normales en todas las obras en plantas de 3 metros es utilizar este sistema este sistema además permite recuperar material una vez que endurece el hormigón o una vez que sufre el primer endurecimiento digamos a los 3 o 4 días se quitan la mitad de los puntales y se recuperan estos elementos transversales y la mitad de los puntales queda el hormigón de la vida vista y la mitad de los elementos en este sentido quedan apuntalando la estructura y manteniendo su peso hasta que adquiere la resistencia de cálculo abajo si queréis ahí ya encojaros que se han desentamblado y podemos ver cuál es la estructura que queda de este entramado una vez que se ha quitado la primera la primera capa de puntales la primera piedra de puntales La primera capa Gracias por ver el video.